Te damos la bienvenida a un nuevo recorrido por la Selva del Saber. A contar de las 5 de la tarde. Un programa del Centro de Estudiantes de Postgrado de la UACH. Porque cada investigación es una aventura salvaje. La Selva del Saber, en Radio Universidad Austral de Chile. Hola, bienvenidas y bienvenidos a el programa de La Selva del Saber. Esta semana vamos a tener como invitado especial, que nos viene a conversar sobre su tesis, a el señor Diego Martínez Rodríguez. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Cata. ¿Y tú, cómo estás? Bien, por acá, disfrutando de estos días soleados también. Ojalá que duren y que nos lleguen a cuarentena, que parece que se nos viene en Valdivia pronto también. Yo estoy, o sea, a partir de mañana comienza la cuarentena de nuevo acá en Tampoco. Hoy, no sabía. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el ánimo? ¿Preparado? No, no, sí, o sea, si es necesario hay que hacerse la idea nomás, no queda otra. Sí, ojalá que sea corta, espero. Bueno, primero presentando a nuestro invitado, Diego, es estudiante del Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Diego es sociólogo de la Universidad de la Frontera. Así es. Cuentan y ahora está ya en la fase de tesis. Nos viene a hablar de su proyecto titulado Ciberrepresentaciones Sociales de los Incendios Forestales y su relación con el desarrollo. Así es. Vamos a partir un poco, antes de entrar como en el detalle de toda esta, este enunciado un poco complejo y muy interesante, un poco contando, que nos cuentes, ¿cómo fue que llegaste a este punto? ¿Cómo ha sido igual tu proceso para haber decidido moverte a Valdivia, ingresar a estudiar el Magíster y realizar este tema de tesis, este tema de investigación? Primero, ¿por qué te metiste a estudiar Sociología? ¿Sociología? Mira, sabes que en verdad no tengo razones muy contundentes al respecto, ¿eh? En principio yo quería estudiar arte, artes visuales particularmente. Después derivé por el gusto hacia la Antropología, me matriculé en Antropología, en Temuco también. Y posteriormente, después de haber visto algunos datos, sobre todo laborales, del campo de la Antropología, me decidí por la Sociología, así que por ahí más o menos fue mi, las razones de mi decisión. Y, bien, ¿fue una buena decisión el haberse cambiado? ¿Cómo lo piensas hoy? Sí, la verdad es que la Antropología con la Sociología comparten varios aspectos, así que en ese sentido estoy bastante conforme, no me alejé tanto, digamos, de lo que quería inicialmente. Además que la Sociología y la Antropología también pueden trabajar temáticas relacionadas con las artes y la cultura. Así que, bien. ¿Y te dedicaste, te has dedicado en algún momento como a esa área? Como luego de ya tener tu cartoncito. ¿Al área de la cultura te refieres? ¿O de las artes? No, no, solamente de forma, digamos, personal, pero no en el campo profesional. Sí, antes practicaba un poco de pintura, de guitarra también, pero no más allá de ser eso un pasatiempo. Ah, ya, entiendo. Y luego, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Porque estuviste igual como un tiempo entre que estudiaste Sociología y llegaste a Valdivia a estudiar este Magister. ¿Qué hubo entremedio en ese espacio de tiempo? Sí, bueno, harta lectura también. De alguna forma, mi opción de ingresar a este Magister fue a partir de una búsqueda que tenía por estudiar algo que sea un poco más contrahegemónico, por decirlo de alguna forma. Porque generalmente, si tú te das cuenta y uno revisa los posgrados que están disponibles, son todos muy técnicos y que de alguna forma son condescendientes con el statu quo. Y eso es justamente lo que yo no quería. Quería estudiar algo que me satisfaga. Así que de esa forma llegué a estudiar este Magister y a Valdivia en particular. Leí varios textos de Manfred, otros relacionados, igual que hay varios autores que lo citan y tiene hartas vertientes filosóficas, económicas. Entonces, tú llegaste a Manfred antes de que el Magister. Sí, claro. ¿Cómo fue esa conexión? Porque, bueno, como un poco para contextualizar, el Magister surgió bajo como el auspicio quizás de Manfred Max Niel. Este filósofo economista que ha ganado hartos premios internacionales, fue rector de la universidad y ha tenido el espacio también. Creo que fue candidato a presidente en algún momento. Entonces, también mueve mucha gente, mueve gente que viene a estudiar de otras ciudades, de otros países también, vinieron a conocerlo. Hay un poco como todo este mundo alrededor de sus ideas. Manfred falleció el año pasado, hace como un año, un poco más de un año. Y bueno, como su legado aún está ahí dando vueltas, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa conexión? ¿Qué es lo que te mueve, lo que te motiva de su pensamiento? Bueno, como te decía anteriormente, son algunos aspectos contrahegemónicos, digamos. Hay hartos aspectos, digamos, de la teoría o del cuerpo teórico de Manfred. Que, digamos, van en dirección inversa a lo establecido, a lo establecido por el sistema capitalista, neoliberal. Promueve también ciertas alternativas de economía, particularmente el desarrollo a escala humana. Promueve la economía de tipo ecológica, sin embargo, tampoco desconoce otro tipo de economías, como la economía solidaria, por ejemplo. Pero así como haciendo un resumen, ¿qué es para ti? ¿Cuál es el principal rasgo contrahegemónico que tú identificas en este mundo? ¿El principal rasgo? Sí, como resumirlo así como sencillito. Sí, sobre todo el carácter ecológico, yo creo. O sea, si lo tuviera que resumir a un concepto, sería eso. ¿Como incluir la ecología en qué sentido? ¿Como estudio? Como carácter económico. Ya, como incluir, o sea, como yo lo he entendido también, un poco quizás, como incluir la relación con la naturaleza también. Como un poco reflexionar al respecto, yo creo que para mí ha sido un poco eso, conociéndolo un poco más de cerca, con otras personas que hemos entrevistado en la radio también, y también como las instancias de discusiones que se han dado. Creo que lo principal de Manfred ha sido esa reflexión de cuál es el rol del ser humano con la naturaleza, ¿no es cierto? Y lo económico también, lo político, lo social, un poco integrarlo en ese mundo económico que lo había dejado de lado, lo había pisoteado y escondido abajo de la alfombra también. Claro, lo que pasa es que frecuentemente se tiende a entender a la economía como un, digamos, un campo cerrado, y que no necesariamente tiene que ver con la naturaleza. Bueno, ahora producto de las movilizaciones sociales, sobre todo con las industrias extractivas, se relevó un poco el tema de las consecuencias de la economía sobre la naturaleza, y bueno, por lo demás también el cambio climático que cada vez tiene mucha más evidencia científica, pero que sin embargo hay presidentes de grandes países como Estados Unidos, como Brasil, que niegan un poco, o sea, no un poco, sino que de plano niegan el cambio climático. Entonces, hallar como fuentes teóricas, de trabajo, investigativas, alternativas a entender la naturaleza como separada de la economía, ha sido un gran error histórico. Sí, de todas formas, un poco como para entrar ya de lleno como a tu área de investigación, cuéntanos un poco cómo llegaste a estudiar esto de los incendios forestales, y como desde qué perspectiva lo abordas. Claro. Bueno, yo adopté, digamos, esta temática, porque... ¿Qué sentido lo adoptaste o te adoptó? Lo adopté porque fue una propuesta que nos hizo una profesora del edificio de ciencias, ella es arquitecto, arquitecto del paisaje, y trabaja en un núcleo de investigación dentro de la universidad que se llama Fireses, y el cual está dedicado a la resiliencia y los incendios forestales en el contexto de cambio climático. Ok. Que han sido como súper, como de mediáticos también, y de hartos últimamente ha estado no solamente acá en el país, sino que también en Europa y en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Y pero desde qué? Porque lo que me decías, y yo también la conozco, ese núcleo del Instituto de Ecología y Evolución, principalmente por lo que yo tenía entendido, lo abordan desde una perspectiva ecológica también, por mi área de estudio también, que es ecología aplicada, pero cómo es esta como doble, como dos caras, ¿no es cierto? Como un poco la parte biológica, y cómo han integrado esa parte social y humana al proyecto. Ahí es donde está, entra un poco la tesis, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es como la pregunta del proyecto al respecto? La pregunta del proyecto, sí, bueno, la tesis se pregunta acerca de cuáles son las representaciones o cómo se representan los incendios forestales, digamos, en comentarios de internet, o en publicación de internet, entendiendo que el internet particularmente, en medios de autocomunicación de masas, como lo son Facebook y Twitter, entre otros, son medios de comunicación, valga la redundancia. Y como tal, entendiendo que la comunicación es poder, es bastante importante conocer las opiniones que se vierten al respecto, al respecto de los incendios forestales en este espacio, en este ciberespacio. Entendiendo también de que, consecuentemente, muchas personas son potencialmente lectoras de este tipo de comentarios. Las representaciones sociales, no quería compararlo con el sentido común, pero sí se suele hacer, es como un conocimiento de sentido común, que diste, por ejemplo, que es diferente al conocimiento científico, que es sistemático, no, esto tiene, está muy aparejado con las emociones, con tus grupos de referencia, con los cuales tú te identificas y comparten ciertas ideas. Como un poco cultura popular, quizás, como sentido común, cultura popular, puede ser un sinónimo. Exacto, sí, sí, o conocimiento popular. Ya, bueno. Entonces vamos por partes, hay varios conceptos que mencionaste que me gustaría que fuéramos deshilando en la madeja. Estuve leyendo eso de, lo que mencionabas tú, de la autocomunicación de masas. ¿Cómo podrías un poco como explicar en términos sencillos a qué se refiere ese concepto, o si es nuevo, cómo surgió, o cuál es la necesidad de definirlo también? Claro, particularmente se le atribuye el concepto a un sociólogo español que se llama Manuel Castells, y él le atribuye ciertas características que difieren del tipo de comunicación que anteriormente tenían los otros medios, por ejemplo, la televisión, o la radio, que eran más unidireccionales, ¿ya? Y en ese sentido no eran comunicación propiamente tal, porque si no era simplemente que un conductor o un locutor informaba de forma unidireccional a la población, sin que la población tenga la oportunidad de dar su opinión, ¿ya? Ok. En cambio, cuando aparecieron las redes P2P, peer-to-peer, y la web 2.0, esta tecnología permitió que la gente pudiera ser consumidora y productora a la vez de información. Participar un poco activamente. Exacto. No ser tan pasiva, quizás. Claro, claro. No sé si tú te acuerdas de los Fotologs, por ejemplo, claro, que son como una de las primeras redes sociales que surgieron. Claro. Y que de alguna forma facilitaban o contribuían a que la gente se relacionara ya en un espacio virtual. Y que no solamente se acotaba, por ejemplo, a que, como lo hacen frecuentemente algunas revistas, aunque hoy en día casi todos los medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos, tienen algún tipo de... o tienen la posibilidad de que una persona comente, digamos, ya sea a través de tu cuenta de Facebook o de Twitter. Claro, los comentarios que hay abajo, cuando los suben a las plataformas, a las redes sociales, y también se pueden comentar. Oye, me surgió una duda. Por ejemplo, tú dijiste que la radio, la tele, todos los medios tradicionales de comunicación, en realidad no eran medios de comunicación, porque no eran unidireccionales. Entonces, como que estuvo mal el concepto toda la vida, se dieron cuenta que estaban haciendo mal las cosas, o sea, como definiéndolo erróneamente cuando surgió el Internet, o cómo fue. Como que hay un cambio también de los paradigmas, supongo, de la misma comunicación ahí. Así es. Sí, los medios que tradicionalmente se les designaba el concepto de medios de comunicación, en realidad eran solamente medios de información. Claro, porque era totalmente unidireccional y también era de tipo vertical. No había horizontalidad, perdón, en nuestra estructura de intercambio. Cuando lo había. ¿Y tú crees como que esa horizontalidad ha sido como una contribución positiva a nuestra forma de comunicación? Porque pensándolo un poco en el sentido de lo que hablamos antes de todas estas personas, políticos, etcétera, que son negacionistas del cambio climático, por ejemplo, los grupos que son terraplanistas, que van un poco, o los grupos que difunden mensajes de odio. Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Como que crees que ha sido un avance, un aporte, o que falta quizás un poco de educación, como autoeducación, no sé cómo llamarlo, alfabetización quizás. Alfabetización digital, sí. Sí. De alguna forma, estos medios, y ahí hay un concepto central igual de la autocomunicación de masas, que es la potencialidad que tienen. Por ejemplo, tú puedes colgar un comentario en una red social, por ejemplo, Facebook, y tener tu cuenta abierta, donde cualquiera lo puede ver. Y el que no te hayan dado un me gusta, por ejemplo, o no hayan compartido la publicación, no quiere decir que nadie lo haya leído. Y que por ende, nadie lo haya reflexionado. Pero por otra parte, también surgen otro tipo de problemáticas con estas redes sociales. Bueno, hoy en día, un gran problema es el tema de los bots, por ejemplo, y los fake news. ¿Estás bien? Entonces, la potencialidad también, aparte de poder llegar a una mayor población, también está en exigir a la población, como tú lo decías, una mayor autoeducación de su parte. Exige, así como exige... Más pensamiento crítico, yo creo, como dudar de todo al final, un poco. Puede ser... Claro, corroborar... estar con cuidado, como ir andando, caminando, como tocando con las puntitas de los pies, a veces, de toda la información que nos llega. Y la otra vez estaba viendo un documental que hablaba de... de una persona... Bueno, era otra cosa, era un algoritmo. O sea, no, se me olvidó el nombre, la... el... Ah, lo olvidé. Maldición. Pero es como un patrón, es un patrón de dígitos que se identifican en una serie de números. Por ejemplo, lo hacían con las poblaciones de las ciudades. Entonces, todas las... Tomando, haciendo una lista de la población de todas las ciudades del mundo, se encuentra un patrón que... Olvidé cuál era el nombre, la ley de no sé quién. Entonces, a partir de eso, hay un patrón que se... Por ejemplo, el primer dígito que sea uno, el segundo dígito que sea dos, o sea, perdón, el primer dígito que sea uno, dos, tres, hasta nueve. Si tú haces como una distribución de eso, te debería dar como lo que pensaríamos más intuitivamente es que sería como algo constante. Pero esta ley, lo que descubrió es que por probabilidades no ocurre eso. Entonces, es un poco contraintuitivo y es mucho más probable con un 33% que el primer dígito de una serie de números como aleatorios sea un uno y que el ocho por ciento creo que sea un nueve. Entonces, este es como un patrón que se observa, por ejemplo, para identificar fraudes fiscales o para identificar falsificaciones de votos, etcétera. Entonces, porque lo traía como a colación porque había un investigador que utilizaba este patrón para identificar fotos falsas, como videos falsos, como montajes de imágenes que también la tecnología ha ayudado a que todo sea mucho más real también. Entonces, uno dice, no, la imagen vale más que mil palabras, pero esta persona investigaba como según este patrón cómo los archivos podía identificar si eran falsos o no y hay infinitas videos, fotos, cosas rondando que son falsas y son montajes que uno a simple vista no es tan fácil identificar como verdaderos o no. Eso. Es bien interesante yo creo eso de falta, falta yo creo mucha alfabetización también, pero ya un poco como verse en un mundo oscuro, el del internet, donde no puedo creer nada, ni siquiera las imágenes y ideas que veo. Sí, lo otro es que por ejemplo el Big Data como una nueva forma de hacer investigación contemporánea igual es bastante peligrosa y tiene que ver algo con lo que tú me decías recién, por ejemplo la investigación no es cuantitativa y por qué no lo es, porque resulta que para poder hacer análisis interpretativo como lo exige la teoría de las representaciones sociales uno tiene que analizar los contextos bajo los cuales se encuentran estos textos de opinión claro porque te puedes encontrar con enunciados acerca de un tema pero resulta que el Big Data u otras tecnologías de análisis contemporáneo cuantitativo del ciberespacio de la información que circula en el ciberespacio no toman en consideración los contextos y eso es bastante peligroso porque se tergiversa mucha información como lo que pasó yo creo con el informe de la influencia extranjera de Piñedra también que al final hicieron ese análisis de las redes sociales llegaron a conclusiones ridículas ¿no es cierto? como ni un análisis crítico como ¿en qué mundo? claro que era un poco menos de esto de este movimiento de chicos de K-pop ah sí los K-pop también había un youtuber venezolano que nada tenía que ver como de la noche a la mañana apareció ahí en las noticias y no tenía ni idea qué estaba pasando también sí y siempre el gobierno haciendo el ridículo oye te quería preguntar un poco como ya porque tú estudias todo esto pero en un contexto bien particular que es en Kuranilagüe entonces quizás nos podrías explicar como por qué llegaron a este lugar y cómo podríamos entender lo que ocurre en este lugar desde la teoría de las representaciones sociales sí pero antes de enlazarlo con la teoría de las representaciones sociales particularmente yo llegué a digamos a identificar a Kuranilagüe bajo ciertas condiciones especiales ¿tú lo escogiste o fuera aparte del proyecto? no yo lo escogí ya bueno yo lo seleccioné por características bien puntuales una es porque durante el periodo 2010 y 2019 que es el periodo que yo voy a estudiar porque estoy estudiando Kuranilagüe se podría dividir esta década en dos quinquenios ya el 2010 al 2015 donde Kuranilagüe tenía una situación de ocurrencia de incendios forestales bastante alta la más alta de todo el país ¿ya? y posteriormente el 2015 hay una baja sostenida de la ocurrencia de incendios forestales porque se quemó todo ya no había más que quemar claro no pero ¿sabes qué? sigue siendo una de las comunas que posee un mayor riesgo de la población porque están rodeados de plantaciones de monocultivo de pino y eucalipto ese es otro tema también porque los pinos y eucalipto tienen otro tipo de ignición o sea son más proclives a que un incendio forestal termine siendo una gran catástrofe claro claro su capacidad de de expandirse es mucho más elevado mucho más elevado que en un bosque nativo por ejemplo entonces son una serie de condiciones que cumplía Curanilaue como para hacerlo sujeto de estudio sujeto de estudio justamente ¿dónde? cuentan un poco como ¿dónde queda Curanilaue? ¿desde cuándo que se convirtió como en este en esta isla dentro de un mar de pinos y eucaliptus? bueno Curanilaue queda en la provincia de Arauco de la región del Bío Bío cerca de Tirúa Lebu también son comunidades mapuches campesinas sí más que rurales sí bastante rurales pero sabes que igual todas las comunes que rodean a Curanilaue como las que te acabo de nombrar como Tirúa Lebu Los Álamos también son todas comunas que tienen este mismo problema es que igual estuve leyendo al respecto y igual como también he visitado la zona yo anduve a ver en Rerre Rerre hoy me cuesta decirlo no sé no sé si ubica por ahí es un poco más al norte pero igual en la región de Bío Bío entonces a mí me sorprendió mucho cuando fui para allá que el Bío Bío con toda esa zona es un mar de pinos y eucaliptus es impresionante no hay hacia la costa al menos no hay bosques nativos como que los parques son súper pocos es un increíble como es lo único que existe hacia donde uno mire es un monocultivo de estos árboles entonces bien fuerte también cuando hubieron yo fui un poco después de que ocurrieron los incendios esos bien grandes que fueron no me acuerdo en qué año 2015 el 16-17 a ver yo fui claro yo fui el 2017 más o menos y y por ejemplo visitando a a gente a familiares bueno me quedé en la casa de una señora que había sido profesora y cuando fuimos hacia adentro como adentrándonos un poco en el campo íbamos pasando y ella me decía mira aquí y todo quemado y me decía mira aquí estaba la escuela donde yo hacía clase y estaba y así no quedaba nada 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 entonces un poco ese supongo que cuando uno lo ve es mucho más impactante como también mirando los números ¿no es cierto? y y que ay se me fue la idea eso era un poco como ¿tú has ido? ¿lo has visto? ¿cómo has sido tú? no yo no lo conozco personalmente ¿ya? no pero sin embargo también conozco otras zonas alrededor por ejemplo la ruta de la madera llevas de Angol hacia la región del Bío Bío pero resulta que la ruta de la madera es claro es todo vas rodeado de pino y eucalipto todo el rato sí qué triste también sí y es un poco impresionante que muchas veces algunas personas lo hacen como ruta turística es que también supongo que es como va por parte de esa alfabetización ecológica también que falta por ejemplo yo vivo en Niebla y en el verano pasa que cuando tomo la micro hacia acá vienen muchos turistas y al frente cuando va por el río al frente está Corral está Isla Isla del Rey donde también está lleno de forestales y la gente dice ay qué lindo el bosque y yo solamente tengo el corazón roto por ver tanto pino y eucalipto seco y ahora han ido cortando entonces se ve ahí el cerro pelado se ve la herida en el fondo para mí es como una herida mirar ahí siempre siempre presente ¿no es cierto? como Corral para allá no se ve tanto pero también es un mar de pino y eucalipto claro entonces ya tenemos este escenario de Curanilaue de devastación ecológica también ¿cómo es que entra entonces esta forma de aproximarse a ese problema? ¿cuál era la necesidad también de analizar las redes sociales o estas representaciones sociales? Sí bueno como te comentaba anteriormente las redes sociales o particularmente internet en general es un ciberespacio comunicacional y por ende todo lo que esté plasmado ahí es potencialmente leído por otras personas ¿ya? potencialidad que no tiene el espacio digamos real que nosotros en el cual nosotros nos comunicamos de cara a cara ¿ya? porque cuando tú te comunicas de cara a cara eventualmente de acuerdo al contexto la cantidad de gente que vaya al lado tú yo no sé tú puedes ir adecuando tu conversación o lo que tú hables entregando más información también ¿no? como el tono las caras los gestos etc así es bueno hoy en día igual se han enriquecido mucho las redes sociales al respecto claro con las caritas y los emoticones tipo no 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 se puede hacer una interpretación directa de ello pero sí se puede hacer respecto a los emoticones entonces como te iba diciendo todo lo que esté plasmado en el en el ciberespacio es bastante importante porque imagínate tú una una pandemia como la que estamos viviendo actualmente nos ha obligado a comunicarnos permanentemente en medio en este tipo de medios virtuales ¿ya? y y al parecer así vamos a estar durante varios meses más años quizás claro y eventualmente las las pandemias van a ser más seguidas según dicen algunos entonces este tipo de de medios o de canales de comunicación cada vez van a ser más utilizados pero aquí ocurre algo bastante particular porque así como tú puedes tener una 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 conversación o una palestra la oportunidad de de hacerte escuchar en la vida real el plasmar tu opinión en internet es un acto bastante semejante porque si tú no plasmas lo que tú opinas eventualmente no sé ante algo que te pueda irritar como puede ser una injusticia o algo así se puede malinterpretar digamos como una aceptación de cierto tipo de hechos o una naturalización de cierto tipo de actos no sé si me explico bien como entendí un poco como pensando como el silencio otorga también como el no compartir también implica como una como una posición frente a algún algún evento a eso te refieres claro 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 y lo otro ser también así como uno tiene entendido que hay ciertas reglas implícitas para la comunicación en la vida real también lo hay para la vida virtual vale decir el respeto digamos valores que otorguen la oportunidad esta apertura para que la gente se pueda comunicar porque también existen estos llamados haters de las redes sociales los cuales juegan bastante en contra a tener una una vida comunicacional virtual sana sí pues como esta idea de que el mundo está polarizado pero en verdad son redes sociales que se han ido manipulando por lo que mencionas también de los bots por ejemplo de las fake news van manipulando la opinión social sí claro te quería como como un poco como redondeando la idea y también un poco que has encontrado preguntarte cuál han sido si es que en qué parte de tu investigación vas si has encontrado algún resultado interesante o qué esperas encontrar también cómo podría eso ser un aporte al conocimiento cómo lo ves tú quizás como proyección también preliminarmente sí tengo algunos resultados y sospecho que puede ser la dinámica también por ejemplo en el caso de Curanilagüe el tema hay una idea acerca de las tomas de terreno bastante fuertes y hay una polarización política también bastante fuerte que tiene que ver por ejemplo con la idea de progreso de desarrollo por darte una idea inicialmente se puede intuir de que o es tentativo intuir de que por ejemplo las personas que tienen o que apelan a ciertos argumentos de derecha están más favorables digamos al desarrollo por medio de la plantación de pino y eucalipto y que atribuyen estos incendios forestales por ejemplo que puedan ocurrir a comuneros mapuches a diferencia hay otra en la otra cara de la moneda serían estas personas que conciben otro tipo de desarrollo sobre todo productivo distinto a la plantación de pino y eucalipto y que están situadas más en un digamos en ideas de izquierda y que los incendios forestales digamos solamente lo atribuyen no a comuneros mapuches sino que se adhieren más a las investigaciones que se puedan establecer al respecto ahí generalmente igual suele pasar que alguno que otro intuye o reflexiona respecto a los autoatentados de incendios forestales un poco caer en teorías conspirativas ¿no? claro claro pero que sin embargo hay que recordar que también ha sucedido claro por ejemplo que empresarios estos que se han adherido digamos al tema del subsidio mediante el decreto 701 que plantan pino eucalipto en sus predios han quemado digamos su producción para cobrar seguro entonces según entiendo como un poco parafraseando tu tesis es como un poco desarmar como quizás desentrañar o desenredar como el hilo de comentarios de redes sociales un poco como de qué es lo que se opina cómo es la opinión pública al respecto un poco eso es como lo que tú tratas de enfrentar claro y como justamente cuál es la opinión pública acerca de los incendios forestales en relación a la concepción del desarrollo ok y qué proyecciones crees tú que tiene este trabajo como qué se viene a futuro qué podría hacer después con los resultados o con las conclusiones que tú saques cómo lo ves bueno de forma más directa yo creo que a quienes más les serviría yo creo que al municipio a CONAS también son dos instituciones que les serviría bastante ya ahora eso eso igual depende mucho de y aquí volvemos nuevamente a la apertura digamos que vivimos en un paradigma que le atribuye demasiada importancia a lo cuantitativo más que lo comprensivo entonces pero sin embargo CONAS sí ha hecho investigaciones en el último tiempo digamos los últimos cinco años referidas a representaciones sociales y a la percepción ya por lo tanto en ese sentido creo que es una institución que se ha abierto a este tipo de estudio y de análisis desconozco como será en el caso de la municipalidad sin embargo es una de las comunas pioneras en el trabajo estratégico de los incendios forestales en Chile así que yo creo que puede ser bastante bien recibido bueno súper ya un poco para ir cerrando gracias por comentarnos y traernos un poco este mundo de de las ciber representaciones autocomunicación de masa estuvimos conversando varios temas interesantes con Diego Martínez estudiante de magíster en ecología no economía ecológica y desarrolla escala humana siempre digo economía ecología ecología no sé hay alguna cosa que te gustaría como mencionar antes como alguna sugerencia quizás como hablando de todo lo que has aprendido como que te queda a ti para ti y que te gustaría compartirnos compartirle a la gente que está escuchando como tu investigación de redes sociales y lo que estuvimos conversando ahora sí más que nada me gustaría hacer hincapié enfatizar de nuevo acerca de de la importancia de lo que nosotros comunicamos ya sea cara a cara o ya sea virtualmente yo creo que las personas muchas veces no le toman el peso a lo que comunican en redes sociales por ejemplo pero sin embargo eso tiene la potencialidad de ser leído por una gran masa de gente ya de gente que se puede sentir un poco agredida o al contrario que se puede sentir bastante identificada identificada claro al respecto entonces eso más que nada relevar la importancia de la comunicación que existe en el ciberespacio y del cómo lo hacemos claro hay un poder que lo tenemos nosotras nosotros cuando cuando estamos ahí comunicando cierta información ¿cierto? como que yo creo que en algún lugar por ahí las cosas que estuve leyendo era de que el poder ya no estaba que este tipo de comunicación rompe con el poder que había antes quizás y que ahora también está más distribuido ¿no es cierto? para bien o para mal claro las redes sociales por ejemplo no están sometidas a a una red digamos capitalista o que lucren con la información o con la comunicación que circula ¿ya? por lo tanto insisto es una una gran potencialidad ahí pero hay que saberla utilizar claro entonces nos queda ahí un poco el aprendizaje de hacerlo con cuidado y de tomarle el peso también a donde estamos como no verlo tan superficialmente ¿no es cierto? hacer un poco más parar y mirarnos claro claro muchas gracias Diego por estar hoy con nosotros en la selva del saber a ver cuando ya tengas más resultados quizás nos puedas venir a comentar un poco más al respecto a ver que que pillaste por ahí algo interesante y espero que vayas avanzando bien que vaya que todas las cosas en la cuarentena que se viene pase rapidito y muchas gracias gracias a ti gracias a todas y a todos por escucharnos en la selva del saber estamos los lunes a las 5 en la radio watch 90.1 y nos vemos la próxima semana con una nueva aventura en la selva del saber chao muchas gracias por su atención nos volvemos a encontrar en un nuevo recorrido por la selva del saber a contar de las 5 de la tarde en radio universidad austral de chile universidad universidad universidad